Y por tanto, se produce al propio tiempo en función presupuestaria un incremento de aproximadamente mil millones de pesos directos de un recuerdo a las afectaciones del COVID. Por tanto, hemos estado financiando toda la actividad de Estado Pública en función del emprendimiento de este bien y de seguridad, financiando como puede ser en todo el tiempo colectivamente los alimentos, el transporte y las garantías. Cada día de lo que demuestra que en medio de todas estas tensiones y limitaciones, como se ha planteado aquí, tiene que ser en los labios el principio esencial también del presupuesto. En esta sesión de la base, en el Consejo de Ministros, también se presentó la legislación del presupuesto de los 1 correspondientes a los 1 y 19. Así como las acciones de control, que se voltó la Contraloría General de la República, un ejercicio presupuestario. Otros temas de impacto económico.